Hola, soy Graciela Corvo y soy responsable de la Biblioteca Centro de Documentación de NUSAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Soy bibliotecaria porque, bueno, inicialmente también fue porque mi familia quería que aprovechara la nota y que hiciera una carrera de letras. Yo quería ser de Bellas Artes, pero la cosa es que empecé, me gustó, pero lo que más me gustó fue cuando llegué a la licenciatura. Ahí descubrí realmente mi profesión y a lo que me dedico. Me abrió un mundo, un mundo de posibilidades. Tuve la suerte de que estudié con mucha gente que había trabajado en sitios diferentes, en que el bibliotecánio no solamente tenía que trabajar en una biblioteca municipal por una oposición, sino que podía trabajar como documentación de una revista, de un programa de televisión, que podía trabajar en programas informáticos, en buscadores, montando páginas web, como gestor. Entonces, realmente, por eso me dedico a esto. Y también, perdona, hay un punto que mi madre es muy coleccionista. Entonces, como yo la miraba siempre, como colocaba todo, como lo tenía todo ordenado, y me decía, es que esto es una profesión, mi madre es documentalista sin quererlo, porque lo tiene todo muy ordenado, muy clasificado, sabe perfectamente qué se necesita, en qué momento y dónde está. Entonces, realmente, yo a mi madre la admiro mucho y entonces también me motivó eso. Pero, Araceli, si a ti te hubieran dicho cuando eras pequeña, cuando estabas en el colegio, que ibas a ser bibliotecaria, ¿tú qué hubieras dicho? Que no, que yo iba a ser creativa. Yo diría, yo quiero ser creativa, pero realmente he encontrado en mi profesión la creatividad. La creatividad de cómo dar la documentación, de cómo crear en Internet, porque Internet es un espacio enorme donde puedes hacer un montón de recursos documentales, donde puedes emitir muchísima información, y es un espacio enorme de creatividad, con un montón de herramientas, un montón de colores. Entonces, por eso me gusta mucho mi profesión. Por lo tanto, eres feliz con lo que haces ahora mismo. ¿Crees que has dado con la profesión que estaba destinada para ti? Totalmente, claro. Sí, 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 ahora no lo cambiarían. Y encima estoy en un museo, con lo cual relaciono arte-creatividad con documentación. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.